Pero es que eso nos lo deberían traer acompañado junto al prospecto de cosas como el Lord Zepam, nos tendrían que decir aquí tienes a tu trabajador social para decirte esto, hombre, que te has olvidado otra vez más Pues eso, y eso es lo que hace que en España la sanidad sea una mierda porque ni siquiera te recuerdan que estás enfermo y dices, bah, me olvidé, me olvidé ¿Cómo que me olvidé, tío? Tienes amnesia anterograda causada por el continuado uso del Lord Zepam que perjudica severamente a los procesos de memoria y que te receta así, over the counter, sin dos miramientos que ya me alegro que no me pongan miramientos pero que en tomo que estáis Yo estoy a favor de que el gobierno nos aporte el Lord Zepam y toda una serie de sustancias tranquilizantes mientras no haya medidas para vivir de manera que nos permitan evitar los tranquilizantes antes yo decía, bah, voy a cambiar las cosas, no sé qué y luego te acuerdas y dices, joder, y mira que intenté cambiar y yo no sé cuánto tiempo que hacía y no consigo cambiarlo, arlo, arlo y ahora dices, esto hay que cambiarlo pero como te olvidaste ya de todas las veces anteriores yo no estoy ahí con la cabeza, mierda, mierda, que nos hemos cambiado mierda, mierda es que tú ya te habías olvidado de que la habías querido cambiar en algún momento entonces lo afrontas con un poco más de naturalidad de a ver qué pasa aquí qué mierda, mierda, qué no sé qué pues bueno, mierda, 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 no sé qué pues bueno, mierda, 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 mierda ¡Gracias!